¡Oh! ¡Eh! ¡Papá! ¡Oh! ¡No hay musulacumare! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 De algo que casi nadie lo tiene Allá en Haití Y si tú lo tienes Tiene que pertenecer a una secta Señores mírenlo aquí Vamos a tapar algunas informaciones Para que la gente no puedan verlo Miren ahí ya yo tengo mi documento Que me avala Como parte de la sociedad De Allá de Haití De los unganes importantes de allá, de Haití, miren aquí tiene su sello atrás, y dicen una cuanta cosa que ya son partes secretas, vete, háblame de esto ¿por qué los zunganes de Haití tienen este tipo de identificación? ¿y qué representan? No, ese es el presente que tú te embrujó tú eres una gente que trabaja, ticelía, bujelía depende de la forma tú eres un apegué de Haití, ¿tú me entiendes? pero como dice aquí en Dominicana, no toda la gente que tiene ese, si tú no sales de allá para tú saber de ese, tú no vas a tener ese pero ese depende allá de que tú tienes ese carnet esa carta, ticelía que tú vas a Haití, tú encontras un brujo tú encontras con un grupo, el diablo, encamina lo que sea, tú vas a juntar con él que traspasa contigo, y nada más que tú lo enseñas, su carnet, ahí nada más, te lo pasas ahí O sea, que desde que, si, un ejemplo, yo voy en un camino de noche, vamos a ir a un van un van de Ximá, un van de San Pueblo y yo saco este carnet y se lo muestro, ¿qué sucede ahí? no, de que tú enseñas ese carnet, ya tienes que dejar pasar, porque tú eres un tú eres un tú eres un tu eres un brujo wow tú tienes un contacto de la baña, ticelía que tienes que dejar pasar a ti, o sea que si yo si yo, y si yo no le muestro automáticamente y no me hacen ningún tipo de pregunta no, de que tú enseñaste esos carnet y no tienes que hacer ninguno de los tipos de preguntas porque el viol ya tú son hermanos todos somos un grupo son los mismos ok, ok, ok y Beten yéndonos por la misma línea de Haití tú tuviste seis meses fuera de aquí de República Dominicana sí ¿qué estaba haciendo Beten allá en Haití? no, yo tuve seis meses en mi país yo fui hacemos priegue al diablo y hicieron bañar lo mitero mío ok, algún tipo de experiencia que tú viviste allá en Haití que tú no puedas compartir con nosotros porque y especificarnos a cuáles fueron los espíritus que que se le hizo ese servicio porque nosotros aquí extrañábamos a Beten yo mismo te he llamado Beten ¿qué es lo que pasa? y tú me decías no, no yo tengo que seguir resolviendo ¿qué fue lo que se hizo tan grande que te ocupó seis meses allá? no, pero tú sabes directamente cuando tú tienes el compromiso con el espíritu hasta que tú no terminas tú no puedes decir que tú vas a dejar el contrato que tú tienes con él para que tú vienes para acá a Santoromeño porque tú tienes un compromiso con el diablo hasta que tú no terminas tú no puedes decir que tú vas a dejar el compromiso si tú le dejas el compromiso te puede partir su cocote y entonces ellos tienen que estar ahí manteniendo responsabilidad que yo tiene con espíritu para acabar terminar con el trabajo ok y cuánto cuánto día duró tu fiesta la fiesta que estoy haciendo aquí ahora no, no la de allá la de allá de Haití hay fiesta que dura más hasta dos meses hay fiesta que dura más hasta dos meses dos meses haciendo una fiesta en Haití dos meses pero tú no puedes especificar qué es lo que usted hace que demora tanto que es diferente aquí no, yo tú sabes que todo va por lina empezamos en los pies hasta terminar la cabeza cuéntanos específicanoslo por favor directamente sí, mi hermana yo te voy a contar pero yo no voy a contar todo no, no, está bien pero tú sabes que hay cosas tú sabes que muchísimos brujos todos los brujos son brujos pero todos los brujos no aprenden lo mismo tú me entiendes ajá porque la baña tú sabes que hay espíritu cuando tú vas a un plie al diablo tú sabes que el plie empieza después de esa luis sí tú tienes que vamos con un plie esa luis después de tu visitación de grasa al mitere después tú visitas la maestra después tú vas con al ikba tú me entiendes Pablo del Camino pero todo el tipo al mitere que tiene mi país yo sé de él mi país tiene su vida de él oh, ok por ejemplo el mitere se come hoy el jueves y entonces yo no pues viene el jueves matando el puerco chivo a espíritu tiene que esperar a su día de él para yo matar a los animales para recibir el dueño pero si lo mata antes el día de ese el mitere no va a recibir oh, ok por ejemplo si tú le vas al ikba tienes que esperar el día de al ikba para todo el día de al ikba el día de su tiempo al ikba yo tengo que dar comida al ikba y ¿cómo que funciona ya? tú sabes te pregunto porque yo yo he ido a servicio allí en Haití pero fue el 2 de noviembre yo fui allá a a Ganguav mandó un amigo mío que se llama Des eso es después de 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 guapas por ahí yo sé yo vi yo sé donde que tú me estás hablando ok yo vi que ellos a diferencia de aquí hacían el prigé y el prigé seguía la noche entera sin pararse tocando hasta el otro día otro día venía un músico tocaba cuatro horas sin pararse sin parar y yo decía pero esto no es de Dios no tú sabes que es igual a lo que yo estaba explicando todos los blujos son blujos pero todos los blujos no trabajan igual no trabajan igual todos los blujos te queda gallo con arriba pero no no son cualquier gallo tiene que un gallo diferente en su color y para tú dale va pero hay gente no que es alenque a darle pero hay alejba que come alejba que come gallo son así que yo sé entonces después de alejba tú que otro espíritu tú después alejba ya después yo termina con alejba yo pues metemos a petró hay lecifer hay hay ogun fe hay ogun chibuya ogun batagui ogun de mañana yo puedo decirle a todas sus mitere después para coger el lingo fuerte pero tú sabes que almitere tiene todo tipo elmitere como dice hay bo hay alejba hay babón hay bucán y todo tiene su día de ellos ok ok yo no puedo robar el día de ellos hay marioneta hay mazila hay bosú hay lecifer hay petró y entonces hay dantó hay azilijerúj hay marineta todo tiene su día hay puen tú tienes tu día también de preparar el puen si tienes el día de preparar toda esa comida si por ejemplo si un ejemplo cuando tú estás allá verdad llegó el día de tu preparar la comida a caso en fe y si caso en fe cuando tú le prepara vamos a suponer no sé qué día si es sábado viernes qué día que tú le prepara caso en fe si caso en fe no come hoy el día que llegó de tú tienes que esperar una semana que llegue el día para darle comida con él no puede cocinar cualquier día es su día de él que tiene que disirbir o sea que si tú lo haces fuera de ese día puede haber problemas no no ya tú estás diciendo tu trabajo tuyo menos para él que tú estás trabajando ¿cómo accedete y ok entonces cuando ya esa comida está preparada ahí te ha pasado en algún momento dando la comida preparada que el espíritu no sube y tú tienes que esperar rezar llamando tocando llamar al diablo a ver si él viene para ir si él no viene que tú dices tu baña como tú dices tu trabajo pero no con él porque el diablo no viene no viene no viene entonces tú tienes que dejar esa comida ahí si espera que el diablo venga si el espíritu suba si y para prepararlo cuando depende la forma que tú están haciendo depende de la forma tú tienes animal para escritu su día de él tú lo llamas tú lo tocas dice ceremonia llamar meter el meter le viene de silviles animal y entonces el santiguo a su animal que la hace lo que hace su animal que la entrega a usted puede hacer lo que tú haces con animal tú lo mataste tú lo cocinaste y poner ahí depositar al meter después tener que rezar encima de él para llamar espíritu para bien a recibir pero yo te da ese punto no se puede hablar no no puede explicar ok vete y dentro como ya estamos hablando de fiesta y estamos hablando de cosas espirituales me haití ya que tú dices que un evento una fiesta un prillete dura dos meses hasta tres meses y cuáles son los animales que tú compras tienes que comprar animales a todos los espíritus a todos los espíritus tienes que comprar entonces cuando tú vas para Haití donde te sale más barato aquí o allí en haití hacen una fiesta que sale más barato donde sale más barato como como un aproximado de lo que gastaba este caso fue para hacer un prillete allí en haití oye amigo para yo hacer un prillete ahora mismo en mi país tú te puedes gastar mil millones de pesas para sembría para hacer un prillete de verdad para cumplir con lo misterio de verdad tiene que hacer mire tú si tú faltas dinero del plié que tú hacer porque hay son muchos tipos de animales que matar hasta los palomas oveas muchísimas cosas tienen que hacer oye o sea que tú 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 compras más de 20 tipos de animales diferentes sí diferentes acá los miteles tienen los de ellos tienen que dar los de ellos si tú no no dan los de ellos no están sirviendo wow por ejemplo tú tienes 10 mitelas no verdad tú tienes 10 mitelas tú estás dando 5 hay 5 que no come esos 5 tienen que dar problemas contigo depende como tú vives del mitela wow y ese tipo de fiesta cada que tiempo vete en caso fe tiene que hacer fiesta allí en haití no allá en haití todos los años año tú tienes que si todos los años todos los años de que llegué diciembre noviembre de que llegué noviembre si yo no puedo ir en noviembre diciembre en el que yo tengo que ir obligado lo que hace final en el que yo tengo que ir a comprarse a la omitera si yo no ir a comprarse a la omitera ya tienes que saber voy para abajo wow si tú duras un año sin hacer fiesta tú tienes problemas no si tenemos problemas mira ahora mismo yo estoy ahí de una fiesta pero ya no son no son momentos fiestes ya se pasó el momento pero yo tuve por la obligación que ya yo tiene que hacer esa fiesta pero pero hay algo que me gustaría preguntarte por ejemplo tú haces tus eventos espirituales allá allá en haití tú haces tus eventos espirituales allí en haití si tú le da le da comida allá a tus espíritus a tu diablo como tú dices por qué razón cuando tú vienes aquí tienes que también hacer lo mismo pero tú sabes que directamente la fuerza la fuerza espiritual la fuerza tenemos allá mi país si aquí yo vine aquí llamar mi tera samblarlo aquí tú me entiendes para llamar espiritual pero si está dando comida allá en haití no crees directamente aquí tú trabajas aquí tú tienes que dar comida también aquí tú trabajas aparte de que tú le das comida allá cuando tú llegas aquí tienes que reforzar si tú te das aquí no da allá tú no ten nada entonces si tú das aquí y no allá tiene problema si tú das allá y no aquí tenemos problema entonces mi hermana yo te voy a decir clara yo te voy a dar ojitola pero yo no te puedo explicar ese entero pero en cosas uno tiene que tener por dentro exacto tú no tienes que explicar a la gente pero para tú me comprende lo que yo estoy diciendo para tú creer en lo que yo estoy diciendo yo te voy a yo estoy en baña bujelía yo tengo un espíritu que están trabajando conmigo yo tengo un trata con él yo tengo que darle un puerco aquí si yo daba un puerco a él aquí tiene que darle a uno a mi país si darle un puerco a mi país yo tengo que darle a uno aquí si yo le dar un puerco aquí ya tú sabes o sea que si tú le das un puerco aquí tiene que llevar uno allá si tiene que ir para comprarlo un puerco matarlo allá depósitarlo a él y si tú no se lo das que sucede y yo me muero y cuánto año almente gata vete en caso en fe para hacer briller aquí allá más o menos bueno amigo yo hay todas que yo no puedo explicarte bien pero directamente yo creo si tú como quizás que tú no sabes de ese yo soy una gente que tiene mucho crítica de la baña bujelía dicen todo lo que yo conseguí yo gasto todo al diablo pero directamente tú sabes que yo vivo de ese tú me tienes mire que tú llegando ahí mire todas esas puertas si tú quieres aprobarlo hable todas esas puertas para ver lo que tiene la gente de ese hasta ahí y todo lo que tú ves ahí es un contrato que yo tiene con ellos son tratas que yo tiene con ellos estoy comiendo directamente el espíritu que está contigo que come alenque ok lo que come alenque están trabajando por su alenque lo que come pescado que están trabajando por su pescado lo que come gallina blanca están trabajando por su gallina blanca pero son cosas yo estoy explicando a ti que depende de la forma que nosotros están hablando yo te voy a explicar eso pero son cosas no son muchas oportunidades yo te puedo explicarte eso porque la gente sabe la forma de su manera o sea que hay personas que te critican porque dicen que tú trabajas si que lo que yo conseguí para no combinar diablos pero directamente cuando duele mi cura fue yo que te duele mi cura no no nadie que te duele a mí me duele yo te cura ok si me duele mi cura yo quiere duramos un par de días que yo tengo que yo debo a él si yo te debo a ti que te que hace para tú me deja tranquila yo tengo que pagarte pagante ok de que yo te pago tú me deja tranquila hasta que yo no te pague tú vas llamamos pillemos su dinero es lo mismo que con el omitera oye mire esa tierra esa tierra yo viví en una manguita cuando yo vi en una manguita el dueño en la tierra me pilló su tierra buena la mujer me dice vamos a comprar un solar pero yo no tengo oportunidad para comprar el solar en ese momento yo no tengo cuata y entonces me fui me acosté una gente viene en el sueño me llamo me dice vete bajate el lado de piase caña y tú vas conseguir un solar oye te soñate el soñate del sueño y ahí me levanté que yo no vino me mandó hermana me mandó la mujer mía con otra gente viene para acá ellos coge ese solar y entonces con cuata que tiene 25.000 pesos yo tiene y eso 60 y 10.000 y lo saca con 25 costaba 65.000 75.000 si 70.000 si y entonces cuando yo saqué ese solar yo vine a cultivar y cultivar la tierra y después termina un día yo no puedo cultivar yo fui a cortama cuando llegue a mi casa me vio una gente viene encima de mí me dice yo compro un caballo pero tú no vas subir yo sé por yo hice un plié en grande liga con él para yo vivir para yo hacer ese rato pero pero porque él te dijo que tú él veía que tú compraste un caballo y tú no podías montarte a que él se refería que significa con esta tierra que yo lo compre pero yo no voy a fabricar encima de él si tú no le hacía la fieta a para yo puede hacer algo ahí sino en ese hace tiempo yo trabajo en la tierra wow pero hay gente que zafa pero yo no vive de gente yo vivo a tanto yo yo no me inventa de baño a la gente pero acá la gente tiene su forma que vivir correctamente pero yo no puedo ver lo que lo otros están haciendo pero yo voy así igual como ellos te critican porque tú haces fiestas pero ellos no saben lo mucho que tú le agradeces y por qué tú se la hacen ellos no saben mi problema tú lo oye y habló con él habló con el si él trata con él la mujer sana ya yo no fui en el hospital con él sana hay veces la mujer mía no sé si el trabajo que le mandó a él o lo que hiciste esa mujer va morir el jueves va a entregar el bien oye así me me llamando y que no bet santa va morir el jueves yo le dije como pero quien te dijo así una gente me llamó en el sueño y me explicó así yo no veo nadie y me explicó así y entonces de ahí de verdad la mujer me se cae mi mano para muriendo oye cuando tú te levantas ella automáticamente se levanta enferma también ya está enferma ya ya él está enferma en la cama y la mujer no puede hablar la mujer no mañaca yo pone fomol de los ojos no se murió y entonces cuando yo ve así yo estoy ahí con mi ver ahí llamando espíritu llamando espíritu trabajando con espíritu trabajando con espíritu la mujer vuelve hablando el domingo el sábado la mujer habla por la noche yo le le bueno la mujer me hablo yo voy para la iglesia mañana y cuando yo me despierte la mujer quiere ir para baña a olina la mujer no puede no se quedó ciega yo le dije bueno yo mío como que yo voy así como que yo voy a vivir con una mujer ciega de ahí me puso prender vela del domingo a las 12 el día los ojos la mujer empezaba a abrir ahí yo creer en lo que yo estoy ahí yo creer en lo que estoy hay gente que están haciendo gaga por lujo que le gusta haciendo gaga pero yo no hiciste el gaga porque yo le gusta el gaga porque yo no me gusta el gaga yo no sabe bailando gaga oye por qué tú haces gaga por la obligación yo salí gaga aquí con la mujer mía con la mujer mía salió gaga con él llegó en el cruce la mujer me dice que no que él viene en la casa a buscar ropa cocinar para la gente llegó la higuera y él me dice a mí que él viene aquí a buscar baña para cocinar yo le dije tú vienes para acá está bien entonces la mujer viene para acá se mete en la puerta ahí donde que sale ahí me acoté el diablo me dije ya yo coge uno yo le dije como tú coge uno y como tú coge que yo lo cogite buen amigo cuando me dice así yo le dije bueno oye de de luna a el mante la mujer mía ya no puede acostar en la cama no puede comer no puede para lado ahí me me vuelve loco hasta lo que yo tiene encima de yo tuve quitarlo porque yo estoy empeñado la mujer mía ya estoy muy bien pero nada más porque ya antes de acabar hacer el gagavino para la casa porque ya el gagavino se salió si el gagavino se salió ahí yo saqué el gagavino ya se salió como no puede volver para acá en la casa ¿cuántos días? para cantidad si es por siete días si es por cuatro días cinco días seis días siete días seis días tienes que durar más afuera nadie no puede pisar la casa viene que salió el gagavino directamente no puede viene ahí el pacho avanza la mano pisa esa vuelta ahí ahí que salió el gagavino para volver para acá no entonces cuando santa te llama que está mala o está mala ya yo no sé qué pasó te quitaste esto y qué sucedió ahí pues la mujer ya cayendo para muriendo y cómo tú le devuelves la vida ahí ya y en el nombre el mitelo viene me dice vete para yo devuelvo a la mujer tú tenés que damos una pantera comida de hueco macho una pantera comida del hueco emma tú tenés que damos una pantera una panchera una panchera vaca de macho una panchera vaca de emma una ropa de siete cololas mire ese hombre que están ahí te explico ese que me salvaron explicando para mí me fue para el sebo compró la tela para cosar ropa poner encima de la mujer para salvar a la mujer eso es después que se acaba semana santa que ustedes cumplen siete días en la calle entonces ya ese problema está ahí y entonces después cuando tú como que tú hiciste tú hiciste el compromiso no pero ya después ya yo hiciste el compromiso yo daba entregar la comida al diablo ya y me sanó la mujer wow o sea que cada vez que tú hace gaga que está llegando semana santa siempre como que llega un problema para tú seguir haciendo el compromiso si así mismo y en algún momento tú no has querido dejar de hacer gaga no veo acá ahí el gaga yo no para mí para mí va a costar más bien que yo hiciste el gaga yo hiciste el gaga por obligación porque yo tengo miedo con la muerta pero ahora mismo mire yo tengo un hombre hay que llamar telemata que me hermano si ellos quieren salir a la casa para yo prender para todas para ellos ahí que yo me siente bien oíste pero cuando ellos están ahí con ellos andando para arriba para abajo no sabes lo que va a pasar si yo no tengo tú no sabes alguna vez llegó el gaga a algunos sitios cuando yo ve ese gaga viene gente la gente está fumando su baña y bebiendo romo y entonces tú sabes lo que va a pasar ahí no no sabe ah ok hasta la policía hablando con ustedes dice fulano saque el gaga saque el gaga saque el gaga porque ya está demasiado vete yo me he fijado que en semana santa tú como que no tienes paz yo te veo como como preocupado cuando tú andas en la calle ¿por qué? no porque es un responsable que tú tienes encima de ti tú me entiendes ese es un carga que tú tienes hasta que tú no depositas esa carga tú no estás bien wow tú no estás bien cuando tú llegas a tu casa ya que tú ves que pasó todo que tú llegas en tu casa ya tú estás tranquila pero de que tú te encallas tú sabes lo que puede pasar tú no sabes lo que puede pasar después el dios y lo mitela que el dueño el gaga que estaba contigo y te vas gritando a esa gente tú que el tiempo que nosotros tengas si no entiendes el diablo tú sabes cuántas muertes que nosotros te propuse un contable no se puede contar de verdad que hay que tener espíritu bueno para tener esa esa tranquilidad en los gaga porque juntar tres mil dos mil mil gente cuatrocientas setecientas gente juntas y todo en Santa Pa vete volvemos un poquito a Haití nuevamente cierran la frontera vete en Haití ¿cómo tú te sentiste cuando cerraron la frontera vete en Haití? no pero ya cerramos la frontera yo te pude decir claro yo estaba mi país tú sabes que yo no te voy a hablar mentira hay gente que puso encojonado cuando yo le dije si yo me da oportunidad cuando yo estoy en mi país yo estoy bien la gente se puso guapa no porque yo no conseguí un peso yo conseguí un peso aquí pero directamente cuando yo estoy en mi país yo estoy en mi país yo me hace lo que me da la gana allá tú eres otro Betén otro Betén y entonces yo puedo hacer lo que yo quiero pero nadie no puede decir nada tú me entiendes porque yo estoy en mi país pero mi país yo puedo ajuntarme esta ola me ajuntó un grupo el diablo me pone en el camino nadie no puede decirme nada nadie no puede decirme nada nada más que yo avísate yo estoy pasando por ahí y la gente que está en calle ahí tiene que quitar el calle déjame pasar tú me entiendes o sea y aquí no se puede hacer eso no aquí no pero en Haití cuando tú llegas a Haití es otro Betén tú te liberas no yo estoy tranquilo yo me hace lo que me da la gana tú me entiendes wow yo puedo hacer lo que yo quiero yo puedo coger una caja me coger la cajetela nadie no va a decir Betén qué tú estás haciendo ahí pero aquí no aquí yo vivo cerrado yo siento que cuando tú es normal que cuando una persona está en su país se siente libre pero yo veo cada vez que Betén viene de allá de Haití él viene como más joven no pero tú sabes que ya yo estoy yo estoy no ves como que yo tengo ese para si te habló ahí yo estaba más bien aquí que en mi país tú me entiendes mi país yo vivo un campo tú me entiendes de ese campo que yo vivo ahí que yo come yo me hace lo que me da la gana pero nadie no puede decir Betén lo que tú estás haciendo ahí es más leche tú no puedes hacer ese tú me entiendes yo entiendo pero no aquí no ok Betén y cuando tú vas a una fiesta allí en Haití cómo qué tipo de comunicación tú tienes con las personas para que se para que vayan a asistir a tu fiesta por ejemplo aquí normalmente aparte de todas las personas que son tuyas que están a tu alrededor nosotros tenemos los medios sociales a nuestro favor allí en Haití así también no oye mi país yo te explico todo claro amigo mi país donde que yo estoy si yo no invito a una gente donde que yo voy a hacer la fiesta nadie no va a la fiesta yo tengo que ser invitado ¿cómo? sí yo tengo que ser invitado si yo no he invitado tú no puedes ir si tú no vas por ejemplo a la casa de Germán mira yo tengo una fiesta hoy Germán digo Germán un vecino José él vive ahí cerca de ti si tú no lo invitas él no puede ir a tu fiesta no, no puede ir y si va ¿qué sucede? no puede ir amigo él no puede ir oh no no igual que aquí que ay mira están sonando vamos a entrar oye hay gente allá en mi país hay gente mire tiene más que comer me puede contar eso hay gente que yo invito a la fiesta que sabe tocar la fiesta cuando vamos a la fiesta cuando esa gente desmontada desmontada de verdad ya esa gente no sabe dónde que pone en su culo oh en serio en serio o sea tú lo invitas y cuando él ve la fiesta de verdad si hay problema si hay problema no estaba bien no estaba bien wow es diferente es diferente amigo meten el año bueno señores estábamos profundizando un poquito más de Haití eh ustedes saben que meten estaba allá y esas cosas nosotros gracias a Dios no voy a decir que soy el mejor pero estoy entre de ellos porque aparte de que yo vengo a hacerle a esta entrevista y a contarle la historia a mí me gusta lo que yo hago y cuando tú te gusta lo que tú haces tú lo haces bien vea así hay algo que me está llamando la atención en las otras entrevistas tú tenías la botella de Canzonfe arriba ¿qué sucede que no te la veo hoy? no la botella tú sabes que cuánto son botellas yo tienen de que la que yo voy yo voy con esa pero directamente yo fui mi país con él como la forma donde yo subimos que no puede subir con él yo le dije ah pero antes que salga yo voy a ir a buscarlo ok ok esa es la botella de Canzonfe si esa botella de Canzonfe si esa botella si esa botella un ejemplo en una semana santa tú decides salir gaga y tú no sales con ella ¿qué sucede? no yo no puedo salir nunca en esta vida sin esa botella esa botella tiene que estar encima de mí así que yo coge el contrato cuando yo fui a coger el contrato y volvemos un poquito más a raíces ya que estamos hablando de la botella ya Betén a ti no te gustaba el gaga no te gusta o sea no sé si 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 es que te gusta el gaga pero sin ser dueño porque hay gente por ejemplo a mí me gusta el gaga pero no me gustaría tener una responsabilidad de gaga siendo dueño no me gustaría ¿qué te llevó a ti a Betén una persona que no le gusta ser gaga una persona que no le gusta el gaga ¿qué te llevó a ti a hacer un contrato con un espíritu tan fuerte y tan peligroso? no pero a pedir un contrato de gaga Betén ¿qué fue lo que te causó eso? no esos no son problemas yo les explico lo que está pasando el gaga yo no sabía tocar un tambor no sabía tocar un bambú yo no sabía tocar un corneta yo no sabía cantar ¿tú me entiendes? yo no sabía bailar ¿a qué que yo te guste el gaga? y entonces mi papá y tiene un grupo de gente con él y puso inventarse un gaga y entonces cuando mi papá hizo el gaga y llegó una noche mi papá salió el gaga en calle y entonces llegó un club en camino va y llega un sitio mi papá no puede cruzar el gaga no puede cruzar cuando el gaga no puede cruzar no puede cruzar ¿dónde que va a pasar? pero parece tener un grupo de baño régimen que paró ahí pelando el gaga y entonces mi papá no tenía poder para subir para pasar ¿dónde que tiene que pasar? mi papá se vuelve el gaga se vuelve para la casa por la mañana a juntar el gaga del día salió con el gaga fue un hombre en forma malfecta y implotó un hueve que está nueve de nueve un hueve parece que está preparado un huevo preparado explotó y explotó el gaga y ahí toda la gente ya se vuelve un disparate la gente no tiene fuerza para tocar no tiene fuerza para cantar ahí un show ahí y entonces me devuelve nosotros devuelve para la casa pero eso ya yo soy un muchacho no sabe nada yo estoy con él ahí cuando me fui en la casa me acosté me vio el canso que viene de mí me dice Betén tú tienes que fabricar un gaga aquí este pacho tú vas a fabricar este gaga y tú vas a ir un río que tiene y después del río tú vas a llevar el gaga a mi casa después de salir el gaga a mi casa si tienes que bailar a la casa ajena que va a bailar a la casa ajena y entonces pero yo no puedo hacer el gaga pero yo no puedo ir en el canso tampoco porque yo soy un muchacho pero donde el canso estamos nunca que la gente que puede ir pero hay gente rico que fue ahí hay gente blanquita blanco que fue pero directamente es un camino terrible es malo el camino es malo el camino el camino tú fuiste cuando tú devuelves que tú devuelves porque el camino no es más buena yo mismo fui a un descanso que si nunca no me llamo no soy hijo con son fe tenemos trata con él yo no voy en el voy para tú ir ahí es un brega pero él tiene una casa donde que tú puedes cuando él te resolvió tú puedes ir a durar un tiempo hice un plié hasta un mes dos meses ahí al plié allá en la casa de canso tiene un pacho así ¿cason fe donde está el espíritu? sí ¿hay un patio? sí hay un pacho y yo pensé que era en una montaña cierta una montaña pero hice una casa que cuando va a ser plié a él la gente que no puede subir y hacen fiesta ahí sí ¿qué día el día de canso fe? el mate él viene o sea no, no de cada año en enero febrero ¿cómo? ¿en qué fecha es? ¿qué año es canso fe? por ejemplo San Juan es lo 24 de junio y canso fe tú puedes hacer fiesta con él cada año cada año canso fe tiene fiesta en su casa no cada año dé el momento el plié porque tú tienes un problema ahí canso fe te fue y te salvaste y te pilló un plié tú tienes que dar el plié nada más tú sacas el tiempo un momento y tú coordinas para tú y hacer el plié y hacer tu fiesta o que hacer tu fiesta a él y así ok todo lo que él te va resolviendo es para eso ok canso fe te pide que que en sueño que vaya y le toque en el río que vaya y le toque en su casa y después para tocarle a la gente sí y como es porque yo yo visualizo por lo que yo vi los videos de allá que yo he visto que ustedes me han mandado como que la casa tan lejos como que ustedes le tocan es verdad que allí en Haití cuando ustedes están haciendo fiesta los espíritus están en la mata y ustedes le tocan a cada mata así es sí si espíritus donde que está mi espíritu ahí que tú tienes que ir a tocarlo hacer su fiesta de él por ejemplo espíritu vive en el seibo yo no puedo hacer la fiesta de él ahí tiene que ir allá tiene que ir en el seibo que tiene que ir a hacer la fiesta y allá se camina a pie o montado a pie a pie no existe para tú montado a pie nada más tú puedes montar un caballo un burro o sea a veces que cuando ustedes están vamos a suponer en semana santa haciendo gaga donde no en pedo no no en el campo como se llama el campo cuando tú estás haciendo fiesta en cuaizú él no monte si lo monte lo monte no pasa motor no pasa gente a pie todo lo que estoy cargando las bebidas a pie a pie hay gente cargando la bebida en la mano en la cabeza en la cabeza cuántos días ustedes hacen fiesta allá por ahí un día yo se fiesta en mi casa y duramos siete días haciendo gaga gaga hasta 12 días en semana santa sí y entonces ustedes hacen los gaga en los montes en los montes pero cuando ustedes están en los montes que es lo que se hace para ir en los montes de los montes yo le tocó el gaga donde el dueño el gaga después yo tocó el gaga en el club en camina después yo tocó el gaga para el cemitére después yo tocó el gaga donde que tenía una mata y yo recibí el espíritu ahí que yo tocó el gaga y después yo terminé a tocar por ahí si yo quiero visitar en el pueblo yo fui para el pueblo y visitaron en el pueblo cuando ustedes bajan para el pueblo ya ahí anda la persona si después terminamos alguna gente que salió este gaga yo fui visitar ellos yo fui tocando y todo eso se hace a pie a pie como cuántos kilómetros se anda más o menos a pie haciendo el gaga si redondo a pie como cuántos kilómetros se anda para mí directamente tú sabes que es un campo no entra algo no poner panes de luz no puedes cuántos kilómetros porque esos campos ah no tiene luz ni nada no tiene luz nada más tú puedes usar un planta aquí tú puedes usar un planta allá nada más eso pero ahí puede ser tú andas con un grupo la baña lámpe ahí tú hiciste una baña de lámpe de la litena baña y cuando cuando tú estás allá esas aglomeraciones de personas que andan atrás de tu gaga ayer así también en los montes no en los montes no tiene todo eso pero tenemos gente mucha gente también no igual como aquí pero tú sabes que aquí hay dos carreteras donde que puede pasar vehículos la gente anda en vehículos la gente le gusta eso pero tú sabes que en el campo no es igual como un sitio en el pueblo correcto pero tú sabes que en el pueblo vamos toda la gente caminando pero tú sabes que en el campo toda la gente va por lina uno atrás de otro ok y cuando entonces donde más como más 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 tenebroso aquí o allá me tengo para hacer la fiesta para hacer la fiesta es peligrosa tenebroso de espíritu que tú sientes que realmente hay bobo no pero tú sabes que directamente cuánto tú crees en lo que tú estás haciendo tú me entiendes de que tú crees en lo que tú estás haciendo porque directamente yo te explico yo salí de mi país yo vine a la fiesta de Vial de Agrasa pero yo juntamos y samblamos algo ahí entonces viene espíritu en él yo lo llamé espíritu viene ahí espíritu viene a resolver ahí yo lo trabajaba me resolvieron después me fui a mi país después volvemos aquí trabajando porque de que tú llamas a espíritu tú lo samblas tú sabes llamarnos tú hiciste su ceremonia tú lo llamas y tiene que venir tiene que venir sí tiene que venir wow señores estamos conociendo un poquito de más a profundidad de Haití ustedes saben que Betén es una persona que tiene muchos años trabajando la espiritualidad tanto aquí como allá y en algún momento Betén se irá de la República Americana y se quedará allá fijo sí ¿tiene esperanza de dejar no Betén y para allá vivir? sí todo el tiempo ahora mismo yo tengo dos blues ahí Tere Macos y hermanos si él quiere quedar ahí yo voy a mi país a vivir mi país porque me gusta vivir mi país ¿te gusta? sí me gusta tú te sientes bien allá pero cuando Betén está allá en Haití ¿dónde está? ¿en el campo o en la ciudad? yo estoy en dos los sitios yo estoy en el campo yo estoy en el pueblo ¿y te gusta los dos lados? ¿los dos lados? ¿andé más tú te sientes mejor en el campo? en el campo tú sabes en el campo yo voy a andar de día a de noche pero nadie no va a meter conmigo porque sabe Betén está aquí ¿tú me entiendes? pero Betén a ti te respetan aquí mucho también sí también sí pero no es igual no es igual no es igual no es lo mismo no es lo mismo o sea que yo estoy comprando un país pero ese país no es mío yo estoy comprando viví de eso o sea que pero y todas esas inversiones millonarias señores ustedes van a ver al inicio de la entrevista cómo Betén ha estructurado su altar está haciendo su construcción su cosa y entonces ¿qué va a pasar con todo esto si Betén se no va para siempre como tú estás diciendo no pero en algún momento en algún momento yo te quiero venderlo pero como la gente tengo el mío para comprarlo yo lo voy a dejar de más de más no pero tú yo sé que Santa también quiere irse hace muchos años sí la mujer siempre la mujer ya estuve allá si fuera por ella tú no estuvieras aquí ya no ya estuve en mi país Betén pero y qué va a hacer Betén un ejemplo cuando tú te hallás con esos vehículos y donde yo tenés donde que para yo tener vehículos allá sí ok ahí ya tú no irías al campo porque tú dices que en el campo mire yo tengo un solar en Perredo me tengo un solar en Eucay donde puede tener vehículos ahí vehículos bajar subir al campo el vehículo no puede subir y cuando tú vas al campo cómo ustedes se mueven mueven a pie a pie cuando tú vas al campo a pie tú no puedes coger ni un caballo nada no yo no coge caballo y cuánto de la ciudad al campo cuántos días tú duras para caminar cuántas horas no duras dos días nada más me levanto a las ocho o a las nueve a las diez pues yo voy para el campo yo puedo llegar a las doce del día ok diez, ocho tres horas caminando a pie pero que no hay un camino real que puedas subir un motor tampoco para ir no hay sitio que tú puedes subir un motor si yo quiero ir en descanso federalmente yo subí en mar y hacen pie y ya yo subí en un mismo motor pero si voy para mi casa porque yo tengo muchas casas no tengo tener muchos ranchos allá no, tú me entiendes ajá ok bueno señores vete dime mi hermano tú sabes que ya tú llegaste en los días ya queda poco para la semana santa ya estamos ya estamos a ley cuántos días para la semana santa estamos a ley de uno estamos a ley de uno menos de un mes ya ya semana santa está ahí si ya está ahí vete va a salir semana santa bueno en el nombre dios por betén no te va a salir pero por el nombre de espíritu yo creo que voy en calle pero no por betén por el espíritu no por betén sino por el espíritu si si por betén no hay gaga pero por el espíritu sí hay gaga vamos para la calle dios mediante en esta semana santa dos mil veinticuatro betén va para la calle sí va para la calle bueno señores ya ustedes escucharon de parte de betén betén me dicen que hay una persona que se está haciendo pasar por ti hay una persona que se está haciendo pasar por ti no una persona nada más son mucha gente que está pasando por mí coge mi foto para engañar a la gente tú sabes que yo le di a la gente si va a llamar betén tiene que llamar llamar de video camarada para que ve soy yo betén que estoy hablando con él porque yo no acepto a nadie te dando dinero a la gente que pasa por betén y dice que se betén y entonces después mañana para decir que betén te coge tu dinero porque yo no coge dinero a nadie porque a la gente que tú lo llamas la gente te llama a ti ah fulano tú quieres hacer algo cuando tú dices que no mandamos mil dólares o mil doscientos no yo no tengo dinero yo puedo mandar trescientos pero una gente que está quitando tres cuatro mil dólares a ustedes no cree que mañana que tú vas a venir a atrapasar conmigo porque yo he hecho y él se compleja tú me dices no con el dinero que yo lo ganan cantidad que yo esté haciendo eso ok señores aquí tenemos esta persona marcelo manuel miren aquí esta persona camarógrafo esta persona se está haciendo pasar por betén y manda estamos tapando el número ustedes saben lo interesante el nombre y su imagen ya lo tenemos ok es para que ustedes es para que ustedes te llaman es para que ustedes no se dejen estafar ajá vamos a cortar miren ahí señores para que ustedes tengan una idea esa persona se llama se llama marcelo manuel dice que su residencia aquí en el ceibo pero que ese no tiene nada a ver con betén verdad betén tú no conoces esa persona no yo no conozco hay unos cuantos audios muestranos los audios por favor entonces betén que tú tienes para decir sobre eso bueno lo que ellos tienen para decir sobre eso pero tú sabes que hay gente que está engañando la gente en el nombre mío pasa por mí y coge mi foto y pasa por mí pidiendo el dinero a la gente quiere hacer el trabajo a la gente eso mucha gente no son ahora pero hay mucho tiempo que yo le dije a la gente cuanto se llama 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 el video para ver quién es betén para que no te envíe el dinero a la gente para que te coge su dinero mañana para venir a hablar de que betén te coge su dinero porque yo no coge dinero mal a la gente ese que yo me quiere tú declaras a la gente para que sepa con quién que están hablando con gente que está quitando su dinero porque tú no puedes enviar tu dinero con una gente que tú ves tu foto tú no ves su caladera tiene que ver dónde es que él vivo sí o sea él 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 simplemente trabaja por las redes sociales y por qué en medio de redes sociales en facebook tiktok instagram dónde que él está engañando a las personas en nombre tuyo no pero tú sabes que yo soy blu desde la baña de tito baña de facebook en facebook en facebook es que él está yo no sé si es en facebook pero pregunto a muchas veces que tiene la germán ya en qué lado es que él se está haciendo pasar por betén en facebook instagram en dónde eso solo mensaje señores vayan aquí yo estoy viendo aquí después de la baraja después de la 21 división yo estoy viendo aquí que usted es una persona que ha sido muy afortunada la suerte hasta de cerquita de usted pero usted no sabía aprovechar yo estoy viendo que hay una mujer que le está haciendo un trabajo a usted por esa persona pero esa gente por esa persona yo tengo que decir en esa persona directamente con él te ha mandado dos enfermedades te ha mandado con él te ha mandado a usted porque quiere vivir a usted de tu íceso porque quiere esa persona directamente para él usted me entiende quiere esa persona directamente para él solo pero gracias a Santa Marta que está con usted a David que ese hombre pasa por un calzú para que ese personal pase por un calzú el trabajo se cae yo estoy viendo aquí también que quiere destruir a su hijo estoy viendo aquí porque los niños aquí aquí en la tarde vete en casa los niños aquí son santos usted me entiende yo voy a trabajar con usted usted no tiene dinero para cambiar a mí yo voy a trabajar con usted eso también yo no tiene dinero para cambiar a mí señora oigan oigan yo tengo que preparar esa mesita para someterlo porque se me quiere el trabajo ¿y dónde está el dinero que él le pide? saludos saludos y a mí óyeme bien directamente hoy hoy no hoy porque hoy mismo yo tengo 12 personas que trabajan aquí bueno señores ya ustedes escucharon me está denunciando esa persona que se está haciendo pasar por él para que ustedes no caigan en gancho entonces vete ya para nosotros saber ya los músicos que van a tocar en la semana santa ¿ya están aquí ya? no todavía no están aquí están en mi país ¿están allá todavía? sí están allá ¿en qué momento más o menos ya vienen entrando aquí a la República Dominicana? bueno yo veo uno ¿cuánto hay? yo estoy haciendo algo a los miteres después termina más yo busco la forma a ver cómo que yo lo puedo traer ok ¿qué tenemos hoy aquí? ¿qué tipo de actividad? hoy tenemos día la maestresa va a tocar para la maestresa Betén tiene fiesta entonces sí tenemos fiesta ¿cuánto cuánto día Betén? bueno va a empezar hoy pero mañana siete días siete días señores ¿va a haber gaga también? sí yo creo que va a un chingera como quiero ok entonces déjame ver iniciando hoy siete días va a haber gaga frillé petró todo eso tú vas a hacer un servicio normal es el servicio que tú haces después que tú llegas de Haití sí bueno señores ya ustedes saben Betén lo está invitando a ustedes aquí a su evento oficial su frillé que sería como ya para iniciar parte de la Semana Santa estoy viendo que ya está todo preparado al inicio de la de la grabación ustedes van a ver todo que nosotros entramos Betén hay algo que me gustaría preguntarte antes de nosotros culminar sobre sobre lo mismo que estábamos hablando de del por qué ahora yo estoy entendiendo que mucha gente te criticaba que Betén todo su dinero para matarle a los seres animales qué sé yo qué en algún momento no se te ha dificultado encontrar el dinero no porque yo no puedo disfrutar botarlo porque en ello yo lo conseguí ¿cómo? en el del mitel que yo lo conseguí yo lo conseguí de otra manera si yo te conseguí de otra manera yo te puedo disfrutar para hacerlo lo que estoy haciendo si no se te ha hecho difícil hay el dinero en algún momento no como no todo el tiempo todo el tiempo se pone difícil para conseguir dinero pero en el nombre el Dios en el nombre el mitel tienes que ayudar tienes que conseguir exactamente Betén algo más que tú quieras agregar si tú sabes que yo yo quiero agradecer a todos mis seguidores que están me siguiendo a toda mi gente aquí en este país y sabe que Betén es un hombre que no tiene enemigos a todos los brujos que quieren tener más asociación conmigo o amistad conmigo yo estoy disponible para los amistad porque yo no tengo enemigos correctamente yo estoy agradecido al hombre que se llama Moreno que me ayuda que me está ayudando antes con la baña en el agar Moreno Criminel Moreno Criminel saludos a mi papá bendiciones después me restile pero ya en el nombre de Dios yo sigue haciéndolo y la suerte de Dios me ayudaste conseguir al jefe mamá Santa Marta me apoyaste 100% de día de noche que me apoyaste yo quiero yo le mando un gran saludo a ella a todos los brujos también pero un gran saludo más especial para esa mamá Santa Marta porque de día de noche un gran saludo para ahí de Milan del Seibo un gran saludo para Inela del Seibo pero yo no puedo mencionar todos los nombres ¿cómo se llama el de allá? el amigo el amigo mío no, no el que Anol menciona a mi Anol un gran saludo no, ese es mi papá ese es mi hermana Anol ese es mi papá y hablando saludo a mi hermano Anol Fernández el fuerte del duro hey señores que voten este año por Fernando ese es mi loco ¿cuál es la casilla de Fernando? la casilla de Fernando las tres señores de la fuerza del pueblo vamos todo el mundo a votar por Fernando casilla tres por Fernando señores nuestro próximo alcalde aquí del municipio de 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 la Higuera de la Higuera de Santa Lucía y todo lo que tenga a ver vamos a votar por uno de los de nosotros que es Fernando señores casilla tres de la fuerza del pueblo Enelio muchas bendiciones vea que quiero preguntarte algo Emilio Bozú saludo a mi hermano muchas bendiciones para ti es alguien fundamental y importante en tu gaga también ¿verdad? si son gente mía por fiera ok muchas bendiciones mi hermano Emilio que este año fue muy 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 bonita la fiesta de él algo más que agregar mi hermano como la mujer ¿cuál es esa? la mombosa de Guaymata ah Mercedes a Mercedes salud mi hermano Mercedes tenemos otro mi hermana que llama Nela ya yo te llamo Nela no yo te saluda Nela ese es mi pana esa es mi hermana de Gran Tele tiene un hombre que se llama Telemaco ese es el hijo de Beete ya está dando duro está en procesa ya tú sabes tenemos Telemaco en la uno y hermano en la casa ya tú sabes bueno señores ya ustedes saben Bete el número de contacto número de contacto para ustedes comunicarse con Bete en caso de un fe vamos allá como te dijo en el nombre de Dios salud para todos los brujos 829 498 1783 829 498 1793 hay otro más salud para todos pero ese de Haití cuando bueno señores vamos a ver un solo porque cuando Bete en taller en Haití es el número que él maneja él no lo cambia es el de siempre si es el número de cuando está en Haití bueno si tú quieres darlo si es de siempre que él no lo va a cambiar tú lo puedes dar 509 509 46 98 71 79 pero tiene que ser por whatsapp bueno ya ustedes saben entonces ya dimos el de aquí dimos el de aquí cualquier cosa que ustedes quieran comunicarse Bete le acaba de informar a ustedes que solamente vía llamada háganle videollamada para que ustedes no se dejan en esta fase de las personas que se están haciendo pasar por Bete en Caso en Fe en diferentes redes sociales usted quiere comunicarse con Bete en Caso en Fe llame a Bete en Caso en Fe por videollamada que usted va a ver el hijo o va a ver a Bete y si Bete no está ahí el hijo va a esperar que Bete llegue y le va a pasar la llamada y ustedes van a poder hablar con Bete en Caso en Fe no hay uno no hay dos hay un solo Bete en Caso en Fe Bete mi hermano muchas gracias a ustedes también que me pone en la lina y ustedes agradecen mucho un gran apresa para ustedes en el nombre de Dios gracias mi hermano ya ustedes saben señores recuerden que esto es Ghetto Gaga vamos allá ay ropa